Música Ok colega lo primero que vamos a hacer es imprimir nuestro archivo Les voy a mostrar esta parte, aquí voy a imprimir como les dije en dos hojas tamaño A4 para poder juntar las hojas y poder sublimar nuestra playera Vamos a imprimir de una ESO en el 3110, vamos a imprimir, vamos a poner que Photoshop gestione los colores Vamos a imprimir con el perfil de Color Mate, vamos a imprimir en alta saturación Acá en el tamaño de la hoja es muy importante, vamos a colocar la anchura siempre del mismo tamaño A todas las hojas que imprimamos del mismo diseño para que todas nos queden de la misma medida Y puedan encajar a la hora de sublimar nuestra playera Vámonos a los ajustes de la impresión Vamos a los ajustes de la impresión y vamos a irnos a principal Vamos a colocar en este caso Premium Presentación Paper Mate, calidad alta Vamos a colocar modo espejo que no se nos olvide Acá se nos cambió, disculpe, vamos a colocarla nuevamente en forma horizontal Vamos a darle clic en horizontal Vamos a verificar que no se nos hayan cambiado los ajustes de la impresión Qué pena con ustedes, esperen un momento Premium Presentación Paper Mate, calidad alta Modo espejo, todo está bien, vamos a aceptar y vamos a imprimir Ok, aquí ya estamos imprimiendo nuestro diseño, como pueden ver Es que nos salgan perfectas las impresiones sin camino de hormiga Este papel que estoy usando es papel de sublimación Premium El de respaldo rosado Es el que mejor me ha servido para sublimar Ya que no deja marcas de camino de hormiga Les recomiendo que utilicen este papel Premium La marca sí se las debo, hay varias marcas, no sé sinceramente cuál sería la mejor marca Pero sin duda les recomiendo el Premium respaldo rosado Así lo pueden identificar y lo pueden encontrar Como pueden ver nos queda perfectamente nuestra impresión Perdonen un poquito la calidad del vídeo en esta parte Ya que lo grabé en el momento que estaba grabando estaba un poco oscuro y no se ve muy bien Pero así nos quedaría nuestra impresión perfectamente, la idea es encajarla de esta manera Lo que vamos a hacer acá es cortar nuestra hoja Vamos a quitarle el borde Y vamos a dejar el borde de una hoja Y de la otra hoja vamos a quitarle el borde Para poder encajar una sobre la otra Esta la vamos a dejar así como está Esta nos la vamos a tocar A esta que es la parte de arriba Así vamos a quitarle este borde blanco que tiene abajo El que nos quedó sobrante Vamos a quitarle ese borde para poder pegar sobre la otra hoja Voy a ayudarme de un exacto Y una regla para poder cortar Ya ustedes lo pueden hacer con una Si tienen de pronto una guillotina lo pueden hacer Les va a quedar digamos que mejor el corte Pero en este caso pues yo lo hago con estos artículos que tengo acá Con una regla y un exacto Es la única forma de hacerlo en este momento Con los materiales que tengo Ok lo que vamos a hacer es pegar Nuestra hoja encima de la otra Como pueden ver Voy a dejar esta pestaña La voy a quitar Para poder pegar la hoja sobre la otra De esta manera lo voy a hacer ¡Gracias! 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 Ok de esta manera nos quedaría Ahora lo que vamos a hacer es proceder a llevarla a la plancha para sublimar ¡Gracias! 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 ż somos3 lvs sublimar Cla Magic Con Vale Sal Ve Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si la sublimación sale mala, pues no podrás corregirla. La idea es de ponerle cinta y ya tú al levantar tu plancha, puedes revisar y si no está bien sublimada, pues puedes planchar nuevamente. Entonces la idea de eso es que colocarle varias cintas para evitar que se nos mueva nuestra hoja. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro diseño. Acá lo importante es que nos haya sublimado en esta parte. Aquí siempre el teflón tiende a bajarse con la presión de la plancha, pero nos quedó perfectamente sublimada. Pues miremos, bueno, ahí se alcanzó a notar un poco el centro de la hoja, pues se abrió, se corrió un poco la hoja, pero nos quedó perfecta. Pues nos quedó bien. Esa es la idea, que tengan de pronto el conocimiento y la forma de hacerlo en caso de que se les presente un trabajo y no tengan de pronto el tamaño de la impresora para hacer el trabajo, lo pueden hacer de esta manera. Vamos a sublimarla de la parte atrás. Y listo, así nos quedaría nuestra playera sublimada de la parte atrás. Y de esta manera nos quedaron sublimadas todas nuestras playeras. Espero que les haya gustado el video, que aprendan a sublimar su playera, hagan un buen producto y mantengan a sus clientes felices. Pues no olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Gracias.